Solo con Movistar recargas 3 balboas y recibes gratis 225 minutos para hablar, 255 chats y ahora Twitter. Y con tu recarga inicial habla a todas las operadoras. Movistar, compartida la vida es más. Bienvenidos a panamaamerica.com.pa. Melibet González Calvoles presenta un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy miércoles 20 de junio de 2012. El presidente de la República, Ricardo Martinelli, anunció en conferencia la sustención de las sesiones extraordinarias, las cuales debían concluir el 29 de junio y con ella, la eliminación de la discusión de los proyectos los cuales serán enviados a concertación nacional. La decisión se tomó luego de dos días de confrontaciones y disturbios dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Ayer las manifestaciones tomaron poder cuando los diputados de oposición exigían el acceso al hemiciclo y posteriormente se dio inicio a una protesta protagonizada por miembros del Suntrax, estudiantes de la Universidad de Panamá y del Instituto Nacional, además de la participación de la sociedad civil, de Amaz en Nación. Los panameños gastaron 554.583.000 dólares en actividades relacionadas a las apuestas, un 16.4% más que en los tres primeros meses de 2011, cuando desembolsaron 476.292.000 dólares, así lo reporta el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Contraloría General de la República. Más detalles en Economía Inglaterra y Francia consiguieron ayer los dos últimos boletos a los cuartos de final de la Eurocopa, pero por segunda edición consecutiva, el torneo volvió a quedarse sin la presencia de los dos países arbitriones tras la eliminación de Ucrania. El expresidente colombiano Álvaro Uribe aseguró no haber escuchado nunca una información negativa sobre quien fue su jefe de seguridad de 2002 a 2006. El general en retiro, Mauricio Santoyo, acusado por un fiscal estadounidense de tener nexos con el narcotráfico Lea Más en Mundo. La exdiputada de la República de Panamá, Mireya Lazo, escribió en su cuenta de Twitter, arroba MireyaLazoSS. Los intereses del pueblo son siempre superiores a los intereses personales. Comprobado una vez más en Panamá, el mundo nos mira. El vice-canciller de la República de Panamá, Francisco Álvarez de Soto, escribe en su cuenta de Twitter, arroba F. Álvarez de Soto. Los violentos y los que los propician al odio y enfrentamiento no representan nuestro Panamá ni nuestra democracia. Destruyen y no construyen. En nuestra sección EI conocerás por qué la cantante parameña Irma Tequirós de los años 90 se alejó de la música, pero además nos habla de su experiencia como madre. Síganos en Twitter, arroba Panamá América o WhatsApp en Facebook, diario Panamá América de la Fuerza de las Palabras. Gracias.